Avanzan las obras de remodelación y readecuación del antiguo mercado de Santa Rita, a pesar de algunos acercados y protestas que han sido protagonizados por lavadores de carros y comerciantes aledaños al antiguo mercado. El consorcio ya tiene entregado el predio, están adelantándose los trabajos de cerramiento. Hemos tenido algunas complicaciones con algún sector de personas, lavadores de carros, algunos taxis colectivos que parece han pretendido impedir las obras de cierre, pero estamos solucionándolo. Se han atendido diferentes peticiones hechas por comerciantes que alegan su antigüedad y que al parecer no se tienen data del tal hecho para ser incluidos en este proyecto. Hombre, ellos al parecer manifiestan que tienen una situación de ejercer su actividad durante mucho tiempo allí. El gobierno distrital no tiene documentada esa permanencia. Entiendo que estos ciudadanos han interpuesto unas acciones de tutela y el gobierno simplemente queda a la espera de las decisiones que se produzcan en los estados judiciales. Finalmente se reiteró que serán 290 comerciantes los ubicados dentro de este supermercado que contará con más de 300 locales en su interior. Y además se anunció que para respaldar el proyecto y garantizar la pulpridad del sitio se emitirá un mandato que prohíba a otros comerciantes ambulantes el asentamiento en los alrededores de esta obra que será culminada en 11 meses.